No se guardó el cambio, quizás, y esta otra no me deja, no me deja a él. Hola. Buenas tardes, profesor. Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Tú? Hola. ¿Cómo estás hoy? Hola. Bien. Oigan, no todos me han comentado en el foro. Bueno, este, tengo, no entiendo esa parte, teacher, del foro. ¿Dónde me tengo que meter? Vaya, ahorita que todos se conecten, voy a explicarles un poco sobre el foro, porque vi que varios, varios, varios no me comentaron, ¿verdad? Otra vez, volvamos a escribir nuestro nombre completo, ¿verdad? Porque tiene que estar su nombre. Sí, a mí no me deja. ¿No lo deja? No. No me aparece la opción para... Renombrar. Ajá. Vale, entonces ahorita se lo, se lo voy a cambiar yo. Reyes, ¿era Reyes? Reyes de Jesús Rojas. Reyes de Jesús Rojas. Rojas, sí. Y Carla, ¿ya lo está modificando o le ayudo a modificarlo? ¿Sabes por qué no lo guardaba? ¿Qué, teacher? Ahí está. Carla Lorena Ventura Reyes. Very good. No, no lo guarda. Pero ustedes en su perfil pueden realizar eso. Si tienen su perfil de Zoom, en su perfil de Zoom modifican esa parte, donde ponen su foto. No sé si algunos han puesto fotos. Pero ahí se pueden modificar para que de una vez cuando entren, ya entren con su nombre. Un solo. Ok. Vi algunos comentarios en la plataforma. Ya vamos a revisar los que están. Algunos que ya comentaron temprano. Les hice ahí sus observaciones. Buen trabajo en siguiendo un proceso. Hay alguien que me habló sobre un proceso como tipo contable. Me pareció bastante interesante ahí. También le edité un poco las cosas. Ya vamos a ver ahí cómo entrar, en qué parte del foro tenemos que entrar. También la tarea. La tarea, no sé si la han realizado todos, pero todos tienen que realizarla, ¿verdad? Eso es diario. Porque al final de la semana, yo voy a tener acceso a sus notas para poder asignarlas al curso. Entonces, ustedes tienen que tener que completar a diario, aparte de estar en clase presencial, que es importante, la tarea. Y abajo del video, donde pegan el video, a la tita de la mañana está pegado el video ya. Yo hoy voy a poner la pregunta del foro desde que terminemos la clase. Ok. Entonces, ustedes, al solo terminar la clase, si ya quieren ir a comentar, me van a esperar ahí más o menos como unos 15 minutos, 20 minutos, para que yo pueda subir esa información. 15, 20 minutos, ustedes pueden empezar a comentar. Ok. Yo les voy a ir comentando en el transcurso del día de mañana. Vi que Noah había dejado su comentario en la plataforma. Creo que Alessandra también. Carla, ¿recuerdo o no recuerdo bien si usted lo tenía ya ahí? Sí, ¿verdad? Sí. Sí. Lo demás no recuerdo muy bien. Marvin me dice que no sabe cómo es muy bien esto. Así que ya lo voy a explicar más o menos. Voy a esperar a ver que se me conecten un poquito más, ¿verdad? Para poder explicarles eso y no tener que volver a repetirlo. Aunque igual, si ustedes entran de nuevo a la plataforma, ya se fijaron que pueden ver el video de toda la clase, ¿verdad? Ok. Josué, escríbame su nombre completo, por favor, Josué, o se lo modifico yo aquí, si no puedo. De cualquier forma. También. También. Modifíquelo ahí, por favor. Ok. José Mármol, ¿su segundo nombre, José? Fernando. ¿Ese es su primer nombre o segundo? Segundo. Segundo. José. José Fernando Mármol Fuentes. Fuentes. Bien. Bien. A ver, Carlos Pineda, si me puede modificar su nombre, por favor. O se lo modifico yo igual. Hola, buenas noches. Por favor, modifíquemelo porque veo que no cambia el nombre, que cambia la configuración. Ok. Carlos, dígame su nombre completo para escribirlo. Carlos Alvarino Pineda Mejía. Ya me voy a aprender el nombre de todos, no se preocupen. Carlos Alvarino Pineda Mejía. Carlos, bien. Ok, quiero ver a todos los demás. Nombre completo, nombre completo. Muy bien. Muy bien, Alessandra. Muy bien, Carla. Muy bien, Manuel. Marlon también muy bien ahí. Ok, estamos bien. Bien. Bueno, estamos conectados. ¿Cuántos estamos conectados ahorita? Somos cuatro, siete y cuatro. Once estamos. Falta, falta. La mitad de la clase, falta. ¿Y qué tal tu día? ¿Qué tal le fue hoy? Bien. My day was a little hard. My day? Because I have a meeting with... With one of the clients from Honduras. Oh, client from Honduras. Ok. Client from Honduras. And that was difficult. Yes. Ok. ¿No hay oído ahí por donde ustedes? ¿Es it raining or it's not raining? No, it's raining. Raining. Yes, it's raining. Eleonora también. Eleonora, creo que cuando usted opinó una vez, dijo cómo le gusta que le digan. ¿Cómo debería dirigirme yo a usted, Eleonora? Ah. Please call me Eli. Eli. That's how you go by? Ok, Eli. Ok. Eso se me olvidó decirles en la clase pasada que si ustedes tienen una preferencia de un nombre, como quieren que les diga, no les voy a decir el Chele ni el Colocho, ¿verdad? Sino que your name. So, si quieren un diminutivo de su nombre, me dicen, ¿verdad, teacher? Mejor dígame de esta forma. Ok. Nickname. No, nicknames, no. No nicknames. Just your name. Short version of your name. Parte corta de su nombre. So, tenemos Eli. Very good. Y ahí viene Noah. Ok. So, voy a empezar a explicarles porque si no se nos va a ir la clase, permítanme un segundo, solo voy a entrar a donde tienen que estar ustedes. Vale, les voy a mostrar. A ver que me cargue bien. Ok. Ahora les voy a compartir pantalla para explicarles, aunque no todos, no lo necesitan porque varios ya lo hicieron y es correcto como lo hicieron. Entonces, voy a explicarles aquí cómo tienen que comentar en el foro. ¿Pueden ver mi pantalla, verdad? Yes. So, you see my screen. I'm going to roll down. Y tenemos Unit 1 que dice Manufacturing y Homeworks, que son todas las tareas que ustedes tienen que realizar. Vaya. Cuando ustedes terminen la clase, media hora después de la clase, pongamos un ejemplo. Pongamos tiempo de media hora. Después de media hora, usted se conecta y ya va a tener aquí una pregunta de mi parte para que sea el foro. Usted entra a la videoconferencia, va a estar en la 2. Pero voy a mostrar la 1 que es la que ya está. Update. Está updated. Upload. Ok. Vamos a ver, mi internet no quiere. Bien, ahí estamos. Entonces, ustedes, you see the video that we did yesterday. Estamos todos bien contentos en ese video, which is good. Todos ahí estamos bien sonrientes, fíjense. Ok. En especial, el que me llamó más la atención fue Josué. Si es Josué, ¿verdad? Ah, yo veo que es mala que actúa. Está bien sonriente. Ok. So, vaya, miren, abajo de esto, ustedes, down the video, just like, in here, you will find discussion. Ahí dice discussion. Entonces, primero, les tendría que parecer, aquí todos me comentaron por otros, miren. Ah, aquí es Steps to do a good design. Ya me hicieron uno. Me hicieron otros que no había, este era el último que había revisado el sándwich. Va, pero miren, este es el post que yo hice. Entonces, aquí está el post. Ustedes, lo primero que van a ver cuando entren es esta pregunta. Lo primero que van a ver, ahorita porque todos han comentado, hay bastante. Vale, cuando ustedes entren, abajo del video, justo abajo del video, van a ver mi pregunta, en el discussion. Entonces, ustedes, ahí donde está mi pregunta, no añadan una discusión. No van a añadir una discusión. Sino que justo abajo de donde está mi pregunta, que dice que Diana Guadalupe Sayers lo puso, le ponen, add a response. And you click on it. Añadir una respuesta a mi post. Entonces, ahí abajo de mi post van a aparecer todos, todos los comentarios que ustedes hagan. Repito una vez más. Van a añadir, van a encontrar la videoconferencia en number one. Luego, en este caso va a ser la two. Then you're gonna move here. Se van a mover para este lado. Right. Y abajito van a encontrar mi indicación y le dan aquí, add a response. Ok. Añadir una respuesta. Preguntas hasta el momento sobre lo que acabo de explicar. Yes or no. All clear. Ok, all clear. Claro como lo horchata, ¿verdad? So, tenemos aquí primero esta imagen y después añadir respuestas. No me vayan a crear el montón de discusiones. Ok, eso es lo que queremos evitar. En mi post ya van a añadir la respuesta. And that's it. Básicamente, eso es todo. Otra cosa que ustedes tienen que hacer right away es pasar a tarea number one. Ok. Después de hacer eso, pasan a la tarea number one y van a encontrar lo mismo que hemos visto en clases. Right. Ustedes tienen que añadir la respuesta. Seleccionan la respuesta. Y cuando terminen de hacer sus respuestas, le dan submit. Significa enviarlo, ¿verdad? Y that's it. Ya en la siguiente clase, al finalizar esta clase, van a aparecer aquí. Aquí, abajo de esta videoconferencia, I have a few responses. Tengo unas cuantas respuestas, pero no todos. No todos me han contestado. Así que voy a necesitar que all of you lo contesten después de esta clase. También la tarea one. Intenten hacerlo justo después de la clase, esto, para que a mí las notas se me actualicen y así poder llevar un buen control. ¿Ok? ¿Sí? Sí, sí, sí. Sí. Muy bien. Entonces, ya vemos 13 participantes. Ya estamos 13 aquí. Vamos a ver si empezamos entonces con la clase. Voy a dejar de compartir para compartir mi nueva pantalla. Vamos a ver todos sus nombres completos. Bienvenidos a Ivette, 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 sí, creo que solo ellos se me han añadido hasta el momento. Ok, muy bien. Vamos a pasar a la clase del día de hoy. Vamos a hacer un pequeñísimo review de la clase anterior por algunas cosas que yo vi que necesitaba aclarar en sus posts. Ok, aquí vamos. Lista la presentación, so we go. Ok, so it says, Unit 1, otra vez lo mismo, Manufacturing. Esta es la videoconferencia número 2, How to use what cláusulas. Vamos a utilizar las cláusulas de what, ok? Es lo que vamos a aprender a hacer el día de hoy. The date today is Tuesday, July 28, 2020. Ok, and I'm Diana Zayas. Good. So the agenda, same as always. La agenda siempre va a ser the same. Tenemos un review de lo que vimos en la clase pasada. Conversations que ustedes van a practicar. But I need you to practice really good in the conversations. Necesito que practiquen bien las conversaciones. Porque yesterday I went one by one in your breakout rooms. Fui de uno en uno en sus breakout rooms. And some people were speaking in Spanish. They weren't practicing in English. No, algunos no estaban practicando en inglés. Algunos sí. And I'm very proud of that. Estoy muy orgullosa de que uno siempre que yo entraba estaban speaking in English. Ok. Luego vamos a hacer un role play como ya lo hicimos. Explanations que hoy va a ser sobre las what clauses. Vamos a ver unos videos sobre inglés para el trabajo. Esto es importante que ustedes tengan siempre estos videos porque es lo que se aplica al inglés de negocio, ¿verdad? Que es el que ustedes tienen que estar aprendiendo. Exercises en el manual que ya tenemos. Group work. Ahora no me van a hacer una receta como ayer. Ahora va a ser otro trabajo el que vamos a tener. Una presentation y un review and exercise check. Vamos a hacer el review entonces. So, ¿se acuerdan de estas palabras que eran las que estábamos viendo el día de ayer? Que son palabras para hacer secuencias. Right? Basically, that's it. Básicamente, eso es lo que es. So, aquí tenemos palabras como first. Esta siempre es la que me va a abrir una secuencia. First. Siempre. Luego tenemos second, third, que es como para enumerar. Pero si ustedes no quieren decir second, third. Siempre van a decir como later, after, next, finally. Usualmente, usually, these words go at the beginning of the sentence. Usualmente van al inicio de una oración, but not always. No siempre, no es mandatory. Porque en algunos ejemplos que ustedes tienen en la platform, they go in the middle. ¿Se fijaron que van al medio o van al final? So, that's okay. Pero si van al inicio. Y usualmente cuando van en el medio, a veces hay un punto y después se escribe esta palabra. You see the coma right here. Y algunos se nos olvidó la coma cuando estábamos escribiendo los ejemplos en la platform. Don't forget the coma. ¿Ok? Don't forget it. So, that's it. Y ahí está lo que tenemos que hacer. Luego ponen la oración. De qué, cuál es el proceso que se tiene que realizar. Este tipo de palabras no solo se utilizan para hablar de una receta. Que es lo que nos quedó más claro. Y creo que es el ejemplo que más se utilizó. But we use it for processes. ¿Ok? Lo utilizamos para procesos. You, in your work, you do a process. Todos hacemos un proceso para el trabajo todos los días. Todos hacemos un proceso incluso para estar aquí, conectados. ¿Verdad? So, for example, aquí en este caso podría ser first, we go to Zoom. Primero nos vamos a Zoom. Then, we start the class. Or second, we start the class. Later, we start talking about the topic. After that, or after, we do some exercises. ¿Ven? Entonces, podemos utilizarlo para cualquier proceso. O cuando estamos contando una historia. If you're telling a story, you want to tell it in steps. Si ustedes quieren decir una historia, quieren decirla por parte, ¿verdad? Y ir haciendo un énfasis en estas partes. Una historia no se cuenta de allá de, como algunas películas que empiezan desde el pasado y desde el futuro y luego se van al pasado, como empezó toda la historia y luego vuelven al futuro y luego vuelven al pasado. No, una historia tiene una secuencia, ¿verdad? So, that's important. Para eso ocupamos eso. So, that's the review, basically. Vamos acá. Ok. Conversation, que es la que siempre hacemos. Nos vamos a ir al manual. No sé si all of you, you have it already. ¿Ya lo tienen todos? Yes. ¿Ya tienen ahí el manual? ¿Tuvieron acceso? ¿Ya pudieron descargarlo? ¿Hay alguien por casualidad? Dígame, dígame. ¿Es el mismo que descargamos ayer, verdad? Yes, it's the same one. Para todo el curso, ese va a ser siempre. Ok. Very good, Noah. Thanks for asking. ¿Alguna otra pregunta hasta el momento? No. No. Ronald, bienvenido. Welcome. Thanks. Ok, very good. Y estamos ahí. Oh, really? Ok, ready. Very good. That's good. That's the attitude. Yvette, ¿me quiere preguntar algo? ¿O está bien? ¿Todo bien? Lo que me quiso decir. Ok, ok, ok. Very good. So, vamos a empezar entonces con la conversation. Tenemos poca gente conectada. Lo que me sorprende, ayer hasta ahora éramos más. Pero bueno, vamos a pasar a lo que es. Aquí, todos ya saben que tienen que entrar al Student Manual P5 para encontrar el manual. Todos, si ya lo tienen descargado, pues mucho mejor. Aquí en la plataforma se los voy a compartir. El día de ayer estuvimos trabajando en la page 9, si no me equivoco. También estuvimos trabajando en la page 10, ¿verdad? So, today we're going to be following that. Vamos a ver aquí, ¿cómo les expliqué lo otro? Me salí. Give me just a second. Dame un segundito para que cargue. Ahí está. La llamada me la carga, pero el manual no. Ok. So, let's see. Where are we? Aquí está, este es el tema del día de hoy. Pero nos toca la página de arriba primero. Ok. Ok. Manufacturing. So, todos nos vamos a ubicar en la page 11. Si lo tienen ahí. Si no lo tienen ahí. Pues, desde aquí lo ven. Tenemos una pequeña conversation. Y esta conversation es sobre una... De un product. Ok. So, voy a leerla yo para ustedes. Ustedes solo escuchan. La voy a leer dos veces. La siguiente vez ustedes lo van a practicar. So, listen for pronunciation. Stanley. Bienvenido, Stanley. ¿Puede cambiar su nombre o le ayudo con el cambio del nombre? Dígame su nombre completo, Stanley, ¿para qué? Ayuda, porque no sé cómo lo hace. Ajá. Ajá. Mejía. Mejía. Ok. Recuerden siempre que tienen que tener el nombre completo, ¿verdad? Hello, Brenda. Welcome. Hello, Mr. Ayúdenme ahí con su nombre para modificarlo completo. Sí sabe cómo, ¿verdad? Sí. Ok, muy bien. Muy bien. Ok, so, entonces voy a empezar a leer ya la conversation. Ustedes escuchan pronunciación porque después, pues, como no, si a veces no me ponemos atención, después no se van a acordar de lo que dije. Ok, so, voy a empezar. Voy a leerlo primero despacio para que ustedes vean palabra por palabra. No tan lento, ¿verdad? Y luego voy a leerlo más fluido. Ok, so, I'm, I'm, I'm going to start. Kurt, do you, do you know what you need to have a good product? Um, that's a good question. I think that what I will do is have quality in a product. What do you mean? What I'm saying is that your product has to be the best in the market. Because of the competence, I get it. Yes, you know, a friend of mine has a honey factory. What my friend did was to get fresh honey from local farmers. Sounds great. And at the same time, he contributes to these people. Ok, voy a volver a leerlo. Un poco más fluido. Kurt, do you know what you need to have a good product? Oh, that's a good question. I think that I will do is have quality in a product. What do you mean? What I'm saying is that your product has to be the best in the market. Because of the competence, I get it. Yes, you know, a friend of mine has a honey factory. What my friend did was to get fresh honey from local farmers. Sounds great. And at the same time, he contributes to these people. Ok. ¿Estamos bien en cuanto a la pronunciación? ¿O lo vuelvo a leer una vez más? ¿Qué dicen ustedes? Ok. It's ok? Ok, please. Again, please. Ok, very good. Marvin, lo voy a leer una vez más. Y después sí, nos vamos de un solo al breakout rooms. Bueno, empiezo now. Kurt, do you know what you need to have a good product? That's a good question. I think that what I will do is have quality in a product. What do you mean? What I'm saying is that your product has to be the best in the market. Because of the competence, I get it. Yes, you know, a friend of mine has a honey factory. What my friend did was to get fresh honey from local farmers. Sounds great. And at the same time, he contributes to these people. Ok. So, I'm going ahead and going to the breakout rooms. Ya tienen una conversación, ¿verdad? Supongo que ya tienen ahí los manuales. Si no, captura. Rapidito. Voy a dejar de compartir. Necesito ver cuántos estamos. Vamos, 16, ok. Solo me faltan 5 participantes, 5 participants. But that's ok. Vamos a ir a los breakout rooms. Ahí van a quedar unas de 2 y unas de 3. Las que son 3 tomen turnos, ok. So, let's go. I'm going to open all the rooms. Ya están abiertas, empiezan a unirse, please. El sistema los elige, no sé con quién les tocó. Ok. Ya varios fueron a los breakout rooms. Very good. Very good. Very good. Very good. Solo me hace falta que Marlon, Yvette y Ronald lleguen a los breakout rooms. Bien ahí, bien ahí. Bien ahí. Do you need to have a good product? Oh, that's a good question. I think that what I will do in the product. That's a good question. I think that what I will do is have quality in product. He contributes to these people. That's a good question. I think that what I want to do in a product to these people. Okay. Again. Again. Hi, teacher. Hi. Kirst, do you know what you need to have a good product? Oh, that's a good question. I think that what I will do is have quality in a product. What do you mean? What I'm saying is that your product has to be the best in the market. Because of the competence. Competence. I get it. Competence. I get it. I get it. Yes. You know, a friend. What my friend did was to get fresh honey from a local farmer. What do you mean? What I'm saying is that your product has to be the best in the market. Because of the competence. I get it. Yes. You know, a friend of mine, what my friend did was to get fresh honey from local farmers. So great. And at the same time, he contributes contributes to these people. Okay. Kurt, do you know what you need to have a good product? Do you know what you need to have a good product? That's a good question. I think that what I will do is have quality in a product. What do you mean? What do you mean? What I'm saying is that your product has to be the best in the market. Yes. Yes. ¿Puedo trabajar, Alexandra? Sí, soy Nascari. Ok. Tengo a Rafael Guerrero aquí, lo mandé a este grupo para ver si practicaba, pero no me ha activado el audio. Aparecía que estaba conectando el audio, me imagino que le está cargando. Ah, ok. Ve ahí sale con el audio. Ok, vamos a ver entonces si entra. Hi there, they are working in the breakout rooms. Honey, local farmers. Ok. Sound great. I'm saying the time they contribute to these people. Ok. Ellie, do you know what you need to have a good product? Oh, that's a good question. Igual, pero... No logró conectar el audio. No, ¿verdad? No, no se ha logrado conectar. Voy a ver si le escribo al chat, tal vez lo he grabado. Ok. Creo que él intentó conectarse ayer y tampoco se pudo conectar. A saber si el teléfono o la computadora o no tiene audífonos con el fijo. Ahí. Se desconectó. Sí, es que no le funciona el audio y tampoco puede encender la cámara, no sé. Ok, vamos a terminar las breakout rooms para volver a la principal. Adiós. Hello, everybody. Welcome back. You were practicing really good. Hoy sí estaban practicando bien. I'm proud of you. Hoy sí. Escucha a todos ahí speaking in English. And very good pronunciation. Bastante mejor la pronunciación. Escucharon. You're listening very good. So, that's okay. So, Rafael Guerrero. Hello, Rafael. Creo que el audio de Rafael no se puede conectar ahí. Si podemos hacer algo. Sale connecting audio. Ok. Ah, no se puede conectar. No sé qué pasa con el audio. Bueno. So, ya practicaron la conversation. So, ahora no hay miedo. So, if I choose some people para hacerlo, ¿verdad? So, there's... Eh... Ok, vamos a ver aquí. Marlon Adonai viene por aquí. Hello, Marlon. Welcome. Ok. So, we have here the conversation. And we have Jov and Kurt. Son, I suppose, two guys. Pero primero vamos a hacer esto a que lo digan dos chicos. Y luego vamos a ir con two girls. Ok. So, primero vamos a elegir a los boys. Who's gonna be the lucky one? ¿Quiénes van a ser los afortunados? Los que me aparecen en esta pantalla. Veamos. Bueno, Rafael ahora está conectando el audio, parece. Ya me estoy alegrando. Sí, sí está. Pero no se le conecta el audio. Hello, Rafael. Bueno. Vamos a ir con... Carlos Alvarino. Y a la siguiente pantalla me aparece Josué. Así que Carlos y Josué, uno es Jov, Carlos va a ser Jov y Josué va a ser Kurt. Ok. El escenario es todo suyo. Vamos. Excellent. Ok, empecemos. Carol, do you need to have a product? Josué, el audio no lo tiene activado, please. Ok. Yes, there we go. Oh, that's a good question. I think that what I could do is have quality in a product. What do you mean? What I'm saying is that your product has to be the best in the marker. The competence, I get it. Yes. You know, a friend of mine has a honey factory. What my friend did was to get a fresh honey for local farmers. So great. And sometimes he can travel to this people. Ok, guys. Thank you very much, Carlos and Josué. Now we're going to go with two girls. Vamos a ir con dos chicas. Two girls. Vamos a ver quiénes son las afortunadas. Noa va a ser una, porque me apareció aquí. Y la siguiente va a ser Alessandra, que la veo practicando fielmente. So, you're the chosen one. Usted es la elegida. Ok. Yo sería Job. Yes. Empecemos con Noa va a ser Job y Alessandra va a ser Kurt. Ok. Kurt, do you know what you need to have a good product? Oh, that's a good question. I think that what I will do is have quality in a product. What do you mean? What I'm saying is that your product has to be the best in the market. Because of the competence, I get it. Yes, you know, a friend of mine has a honey factory. What my friend did was to get fresh honey from a local farmer. Sounds great. And at the same time, he contributes to these people. Yes, very good, very good. Muy buenas pronunciaciones ahí. Voy a repetirlo una vez más para aclarar algunas pronunciaciones que no tengan como bien definidas. Así que lo voy a repetir. Ustedes se escuchan una vez más. Y alguien, lo voy a pedir ahí solo a dos personas. Esta vez va a ser a guy and a girl. Ok. Va a ser así. Uno y uno. So, Kurt, do you know what you need to have a good product? That's a good question. I think that what I will do is have quality in a product. What do you mean? What I'm saying is that your product has to be the best in the market. Because of the competence, I get it. Yes, you know, a friend of mine has a honey factory. What my friend did was to get fresh honey from local farmers. Sounds great. And at the same time, he contributes to these people. Cuando nosotros hablamos en inglés, ok, when we're speaking in English, necesitamos estar en el papel y no solamente como les explico. Leer por leer, right? Una conversación tiene feelings inside of it. Una conversación tiene sentimientos dentro. Espérenme, le voy a escribir aquí a Rafael que el audio no se le conecta para que para que pueda conectarlo. Porque de ayer está intentando conectarse, pero no ha podido. Ok. So, pongámosle sentimiento, ¿verdad? Cuando nosotros leemos una pregunta, tenemos que hacer un énfasis of a question. Tenemos que hacer el énfasis de pregunta, right? Cuando nosotros damos una expresión de admiración, tenemos que también ponerle un feeling a esa cosa, un sentimiento. So, for example, en la parte donde dice What do you need to have a good product? Do you know? Empezamos ahí la pregunta. Do you know what you need to have a good product? No es, do you know what you need to have a good product? Porque estoy leyendo. And I'm not reading. No estoy solo leyendo. Estoy role playing, o sea, poniéndome en el lugar de la conversation. Ok? So, esa es la primera. Luego donde dice, ah, o sea, como ah, y se queda así sorprendido, también hagan el énfasis ahí. Luego, la siguiente pregunta donde dice What do you mean? What do you mean? Hagan un énfasis de pregunta again. Donde está otro signo de admiración, donde dice, job, because of the competence, I get it. Ok? Esa admiración, no super fingida, ¿verdad? Como, because of the competence, I get it. No, you don't have to do that. They don't speak like that. Maybe some, algunos hablan así tal vez, but not everybody. So, because of the competence, I get it. Ok? So, esa como admiración pequeña ahí. Y luego tenemos la otra que dice, sounds great. Sounds great. Esta es una frase muy utilizada for Americans. Ellos la utilizan mucho. Otra que utilizan mucho es, sounds good. Sounds good. Es como, ah, me parece bien. Esas dos son para decir, me parece bien. Sounds great. Sounds good. Pero hagan el énfasis. Porque si dice, sounds great. Como, suena bien, pero parece que no le suena bien, porque no se escucha excited about it. So, sounds great. Ok? So, ya con estos tips, estoy segura que a las personas que les pida que lo hagan esta vez, lo van a hacer como perfect. Va a ser la mejor conversación de la noche. Así que los elegidos, the lucky ones, van a ser, ¿quién me parece aquí? Yes. Brenda. Hello, Brenda. Y el siguiente va a ser, Manuel Edgardo. Casi elijo a Boris, pero Manuel apareció de primero. Ok. Yo va a ser Manuel y Kurt va a ser la compañera Brenda. Ok, empecemos. Ok. Brenda, ¿sabes lo que necesitas para tener un buen producto? Oh, esa es una buena pregunta. Creo que lo que haré es tener calidad en un producto. ¿Qué significa? What I'm saying is that your product has to be the best in the market. Because of the competence, I get it. Yes, you know, a friend of mine has a honey factory. What my friend did was to get fresh honey from local farmers. Son great. And the same time he contributes to these people. Wow. Very good. No sé ustedes, chicos, pero I'm proud. Lo hicieron muy bien. Hicieron los énfasis. Very good. ¿Se tomaron en serio? Que dije que tenía que hacer la mejor conversación. Yes. Me gusta eso, que se tomen en serio los retos. Muy buena pronunciación. Solo tal vez ahí donde dice Contributes. Sería un poquito. Sounds great. Pero lo demás, estamos muy bien en la pronunciación. Y se escuchó como una conversación, ¿verdad? Como que alguien hablando con una persona y no leyendo un párrafo. Right? So, very good ahí. Muy, 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 muy bien. Thank you, teacher. Aparte de aquí, vamos a contestar estas preguntas. Estas preguntas son en base de la conversación que hemos tenido ahorita. Y dice, Discuss the answers to the questions below. Para las preguntas abajito. ¿Cuáles son las preguntas? We have two. Number one. What does Kirk's friend do to have better honey quality? ¿Qué hace el amigo de Kirk? To have better, mejor, honey quality. Calidad en la miel. La number two dice, Do you consider that quality is important? Si me dicen yes, why? Si me dicen no, why? ¿Ok? No me van a decir sí, te chicas bien importante. ¿Por qué? No, no sé. Yo creo que porque es importante, ¿verdad? No. You have to tell me an explanation. Me tienen que decir una explicación. ¿Ok? So, primera pregunta. What does Kirk's friend do to have better honey quality? Do you consider that quality is important? ¿Por qué? ¿Ok? So, una persona me va a leer la pregunta y va a elegir a quién le va a responder. Y otra persona va a leer la segunda y también va a elegir quién responde. So, yo voy a elegir quién va a preguntar the first one. So, Ellie. Ahora sí, mire, le llamé bien por su nombre como le gusta. Ellie, can you please read the first question? ¿Ok? What does Kirk's friend do to have better honey quality? Ok. ¿A quién se la va a preguntar, Ellie? Al primero que le aparezca ahí, ala para usted. Noah. Noah. Very good, Noah. Ok. He gets fresh honey from... Very good, Noah. Ah, él tiene la miel a consiga de los local farmers, ¿verdad? So, that's fresh honey. Very good, Noah. Thank you very much. Ok. La segunda pregunta la va a hacer Marvin. Please. Y me dice, primero dígame a quién se la va a hacer para que esta persona ya esté prepared, ya esté preparada o preparada. Ok. Se la vamos a hacer. Ronald. Ok. Ronald. ¿A cuál de los dos, Ronald? Porque, ah, no, solo uno tenemos ahorita. Ronald Osvaldo. Ronald Osvaldo. Ok. Muy bien que me diga el nombre. Ok. Ronald. Yeah. ¿Do you consider that quality is important? Why? Yes. I consider that quality is important. Because, 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 uh, sell a lot of honey. Porque va a vender más honey, es lo que me quiere decir. Yes. Yes. Thank you, Ronald. No, 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 no. Alguien, eh, vamos a hacer la segunda pregunta, me parece bastante importante. Okay. Yeah. Okay. Very interesting. Porque nos diferencia, ¿verdad? It's different from the competence. Very good. Yvette. Lo que nos divide de la competencia puede ser la quality o puede ser también el price, ¿verdad? Si tenemos un mejor precio que la competencia, that's always better. Okay. Very good. Very good, guys. Muy bien. Ahora vamos a ver two videos. Vamos a ver dos videos. El primero, pero tomen anotaciones porque vamos a hacer preguntas. Les voy a preguntar que entienden. Okay. So, two videos. The first video is going to be about quality in manufacturing. Okay. Quality in manufacturing. The second video is going to be about manufacturing engineer. Okay. La ingeniería detrás de la manufacturing. So, voy a poner, voy a dejar de compartir pantalla para poder. Rafael, si no se escucha cuando, cuando. Espérenme, le voy a escribir a Rafael. ¿Quién me tiene? ¿Quién me he puesto música de fondo? ¿Quién, quién, 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 quién es que me tiene música de fondo ahí? Bien bonita la música. Gracias. Pero ahorita voy a ponerlos a todos. Pónganse todos en mute porque les voy a poner el video. Y ahí, pues, no quieren que se escuche eso con su video, ¿verdad? Okay. Very good. Estamos esperando más participantes todavía. Voy a compartirles el sonido en mi computadora. Voy a optimizar el video. Y vamos a irnos a YouTube. Okay. This is the first video you're going to watch. So, you're about to manufacture your products, or you're already doing that. Yes, you collect some testing data and even set up procedures to monitor quality. But do you really have the capacity to review and analyze this enormous amount of data on a daily basis? Are you alerted when something critical is happening? The final result can end up being far from what you expected, and definitely not what your customers are looking for. Time to meet QualityLine, the first quality and manufacturing analytics system. QualityLine lets you monitor the quality of your in-house or outsourced manufacturing lines from everywhere in real time, 24-7. How does it work? QualityLine is connected to the testing stations located along your manufacturing line and automatically collects data throughout the process. The integration is done remotely, and you don't have to change anything in your existing testing applications. The testing results from your line... Okay. Siento que el video está yendo un poco rápido. Vamos a reducirle un poquito la velocidad para que sea un poquito más entendible. So, you're about to manufacture your products, or you're already doing that. Yes, you collect some testing data and even set up procedures to monitor quality. But, do you really have the capacity to review and analyze this enormous amount of data on a daily basis? Are you alerted when something critical is happening? The final result can end up being far from what you expected, and definitely not what your customers are looking for. Time to meet QualityLine, the first quality and manufacturing analytics system. QualityLine lets you monitor the quality of your in-house or outsourced manufacturing lines from everywhere in real time, 24-7. QualityLine is connected to the testing stations located along your manufacturing line, and automatically collects data throughout the process. The integration is done remotely, and you don't have to change anything in your existing testing applications. The testing results from your line are processed, and you get the entire data already analyzed. You can overview your testing data and drill down all the way to the individual unit. You'll be alerted to any quality incidents, and even get predictions of at-risk quality issues. You'll improve quality, increase yield, and save a lot of money in manufacturing costs. QualityLine lets you monitor the quality of your manufacturing line, and be confident that your clients get top-notch products. Try it out for free. Ok, creo que acabamos de ver un commercial, ¿verdad? Tenemos un comercial sobre un producto. Ok, so, I'm going to stop the sharing. Ok, what did you understand about the video? ¿Qué entendimos todos sobre el video? Ok, vamos a preguntarle a una persona en específico. So, this is going to be alguien que no le he escuchado ahorita. Bueno, creo que todos los escuché casi ya. Bueno, Marlon, Marlon. Yes, Marlon, what did you understand about the video? That it's so important to have a testing online, because the product that our customer needs to have a good quality level for the customer. But the video was about a quality line. I think it's a, I don't know, a program that is connected to another quality that came about different areas of our company. And in that way, we can get some alerts of a near risk. So, that's what I understand about the video. Ok, very good. So, son como alerts about the risk en una app que le parece una app o un program, ¿verdad? Que it monitors the procedures, ¿verdad? Los procesos. Very good, Marlon. Very good ahí poniendo atención. So, pon atención al siguiente video porque le voy a preguntar a otra persona. And the next video, voy a empezar a compartirlo ahora. Eh, por cierto, bienvenido. Bueno, eh, ay, iba a decir bienvenido Rafael y se desconectó. No, se me desconectó Rafael y ya había conectado el audio. Bueno, como que le ha costado un poquito. Bueno, esperemos que se conecte de nuevo Rafael. Very good. Voy a volver a poner otro video. Y este es, ahí está Rafael. Ya volvió Rafael. Vamos a esperar a ver si se le conecta. Para que pueda ver bien el otro video y escucharlo. Ok, miren, este se llama Meet a Manufacturing Engineer. Vamos a conocer a un ingeniero de manufactura. So, that's what we're gonna do right now. Eh, voy a ponerles el video. Yo pensé que se los estaba compartiendo. Rafael, ¿nos puede escuchar, Rafael? Rafael, can you hear me? Yo creo que sí porque desactivó su micrófono. Bueno, algo técnico de estar pasando ahí. Bueno, ojalá que sí nos escuche. Yes, Rafael, very good, very good. Qué bueno tenerlo. Le costó, pero ya está aquí. Bien, Rafael. I don't care. Ok, yo creo que el internet... Yes, yes. El internet es un problema tal vez. Ok, very good. Vamos a ver este video, Rafael. Espero que lo pueda ver. Sí, el problema creo que es ese. Ok, vamos a ver. I'm Becky Miller. I work at GE Aviation, and I'm a quality control engineer. Manufacturing is great because it lets you use your technical skills, your problem-solving skills, and your communication skills. And at the end of the day, I get to see a plane fly, and I know that I'm a part of that. Evendale, Ohio, facility is GE Aviation headquarters. We do engine testing and development. We do manufacturing. We do assembly. We do sourcing, and we have our material support team here, as well as our corporate headquarters. We make very large parts at GE Aviation. Some of our parts are as large as 72 inches in diameter. And on a part that large, even an error as small as 5 thousandths, which is about the size of a human hair, can make a difference. I enjoy what I do every day. Every day I can go home and feel like I've accomplished something because there's always a new challenge for me to tackle. I think the false impression that people get about manufacturing is that they think that my job revolves strictly around machines or that I sit at my computer all day and analyze data. My job is actually very people-oriented. I work with groups of people every day to resolve problems. Even a small part can have a huge impact on the engine. This is a nut plate. It goes on our low-pressure turbine cases. This little part is so important that we decided we needed to do torque testing to make sure that this doesn't fail when our assemblers in North Carolina put the engine together. To get everyone to work together on a problem, typically I like to make sure everybody agrees that there is a problem. So an operator and the methods engineer, they have to work together. And if they both think that there's an error with our process, then it's a lot easier to go tackle that issue. I also perform product audits on our part. That is checking every characteristic of our material to make sure that our products are conforming when they go out the door every day. Becky, this is a big part. What is this? This is our low-pressure turbine case. This contains nozzle segments and assembly. The tolerance on the wall thickness is about 10,000. So a few human hairs. Yeah, that's all we get. And you have to control the size of the wall to that precision. It's a structure's case, so we've got to make sure that at the end of the day everything will fit inside of it and nothing can escape it if something were to go wrong. The whole quality system is based more on our tight tolerances. It's not so much to do with the large features of the part. It's all the little ones that actually matter. I'm seeing sort of a shiny metal surface here, but I know it doesn't begin that way. What does this part look like when it comes? It actually comes in as a very large black forging. So there's a few more inches of material. It's this basic shape but doesn't have all these features in it. What steps happen to get it to look like this? It starts in our turning processes. The turning basically makes the thickness of the case and it makes all these distinct features on the inside. After all the turning is done, it then goes to our milling operations where we get our bolt holes put in and then we have just a little bit of assembly on this part. Nozzle segments actually slide into these and then that's important because the nozzle segments are supposed to be of a certain size and we want to make sure that everything fits properly in assembly. You are a quality engineer in the large parts area. Do you like that assignment working on the big stuff? I enjoy that our parts are so complicated because every day you see something different. We make these features on these machines every day two to three parts a week and you still see a challenge at every step. At the end of the day, I get to see a plane fly and I know that I'm a part of that. Okay, that was it. Este fue un poco más extenso, ¿verdad? So, este, ya tenemos aquí a varios participantes. Ya va a ser hora de la asistencia. Así que solo voy a cambiar el nombre aquí a Mario Granados. Los demás estén preparados porque ya les voy a preguntar qué entendieron del video. No me pueden decir que nada porque por lo menos por imágenes nos podemos guiar, ¿verdad? Mario, se llama Mario, Ernesto Granados Ortega. Bien, ahí está. Rafael se llama... Vamos a ver aquí. Rafael Antonio Guerrero. Estamos bien ahí. Bien. So, voy a llamarles. Ya saben lo que voy a hacer. Voy a decir su nombre. You have to say present. Pero primerito, para que no se les olvide lo que acabamos de ver y como ya es hora. Vamos a ver. Le voy a preguntar a... Ya le pregunté a Marlon, ¿verdad? He's a guy. Ya respondió por los chicos él. Así que siéntanse aliviados que ya Marlon nos salvó de esta. So, denle gracias a Marlon y vamos a pasar con... Vamos a ver. ¿A quién le veo ganas de contestar de las chicas? Ivette. Se puso a sonreír. Es Ivette. Es Ivette. What do you understand about the video? The work of engineer is very important because a little part don't... same size or material... Okay, material. Material is... a different... ¿Cómo puede ser la diferencia? Can be the difference. Yes. The... the... user have a good day or bad day. Okay. What were they creating? What were they manufacturing? Ivette, ¿qué era lo que estaban haciendo? ¿Cuál era la manufactura? Parts... Turnable. What? Turnable. ¿Serán los engines? ¿Serán las turbinas de un avión? ¿That was it? Yeah. Okay. Very good. So, that's interesting. A mí me pareció muy interesante el video. Yo me puse a verlo igual que ustedes porque me pareció very interesting. So, ya saben qué tienen que hacer. Voy a decir su nombre, activan su micrófono. And you say present porque tiene que ser presente así. Okay, empezamos de nuevo. La primera persona es Josué Fernando Mármolfuentes. Present. Present. Carlos Alvarino Pineda Mejía. Present. Rafael Antonio Guerrero. Present. Bien. Marvin Paul Marroquín Urias. Present. Marvin, ¿no se la escuchó? Present. Very good. Marlon Adonai Alegría Vallecillos. Present. Very good. Concepción de Los Ángeles Quintanilla Bonilla. Ella estuvo conectada ayer, pero parece que hoy no. Bien. Brenda Guadalupe Dalguarévalo. Present. Permítanme un momento. Okay. Bien. Very good. Vamos con Noa Betzabe Morales de Pereira. Siguiente. Boris Castillo Leyva. Blanca Elizabeth Roque Mendoza. Blanca Elizabeth no está hoy. Ah, bien. Ronald Osvaldo Quesada Coronado. Present. Okay. Mario Ernesto Granados Ortega. Vuelvo a decirlo, Mario, que no se escuchó su present. Present. Very good. Ernesto Antonio Raimundo García. Hey, does everybody already have access to their, uh, ¿alguien está viendo hay un video en inglés, perdón? Vamos a ver. Eh, Ernesto Antonio Raimundo García no está hoy, ¿verdad? Okay, bien. Vamos con el siguiente. Manuel Edgardo Ramos Landa Verde. All right, let's start. Okay, so, uh, José, José Enrique de la O. So, I'm present. Okay, I'm going to say it's here. Katia, María, Soriano. No sé, no sé dónde se escucha ese audio porque no, no, todos están en mente. Okay, bien. Eh, Manuel Edgardo Ramos Landa Verde, dije, ¿no está? Present, present, present. Ahí está, ahí está, ahí está, ya lo oí. Siguiente. Carla Lorena Ventura Reyes. Presente. Okay, very good. Eleonora Hernández Torres. Present teacher. Very good. Ronald Stanley García Mejía. Present. Okay. Reyes de Jesús Rojas. Present teacher. Very good. Alessandra Yamilet García Alfaro. Present. Y por último tenemos a Ivette Carolina Valiente Flores. Present. Okay, muy bien. Nos faltaron dos participantes hoy, but that's okay. Okay. Very good. So, vamos a ver, tengo aquí un chat. Okay, very good. So, ya vimos top videos, eran sobre manufacturing. La cualidad, uno era sobre la calidad que le pueden poner al producto. Permítame un segundo. Okay. So, now we're going to continue with the class. Vamos a continuar con la clase aquí. Permítame, lo voy a desplazar. Permítame, lo voy a desplazar. ¿Entra? Okay. Voy a compartir pantalla en este momento. ¿Pueden ver mi pantalla? ¿Sí? Sí, profesor. Muy bien. Gracias por confirmar. Ok. Ahora vamos al tema en sí del día de hoy, que básicamente lo vimos en la conversación que tuvimos, ok, en la conversación que teníamos ahí, but we didn't notice, no nos dimos cuenta, pero sí estaban marcadas esas frases. Vamos a aprender a utilizar las cláusulas de what, ok, cuando nosotros decimos what, porque a veces mucho cuando estamos aprendiendo un segundo lenguaje, como en inglés, we usually say a lot, usualmente decimos mucho, that, como that, 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 y cuando no sabemos qué decir en una frase, metemos el that, que es el que para nosotros en español, ¿verdad? Pero hay formas de decir which y formas de decir what, como en este caso que está acá. So, dice, ¿cómo utilizar una cláusula what? Eso está en el book. Está en la siguiente página, después de los links. Dice, what, what clauses are often the subjects of the verb be. Usualmente son sujetos del verbo to be. Ya les voy a explicar cómo y van a ver unos ejemplos. which can be followed by a word, a phrase, or a clause. Pueden ser seguidas de una palabra, una frase, o una cláusula. For example, les voy a enseñar aquí en el libro. Pueden ver el libro ahora, ¿verdad? Yes. Vaya, miren, tenemos what you need. Entonces, tenemos aquí un what. Es como se abre, a veces siempre cuando ponemos what, es para abrir una pregunta, pero en este caso no es para abrir una pregunta. En este caso, simplemente estamos diciendo lo que. Básicamente, that's what we're saying. What you need. Y miren aquí el ejemplo. Esta es una what cláusula y este es el ejemplo con toda la pregunta. What you need, con toda la oración. What you need is to have a great product. Lo que tú necesitas es tener un excelente producto. What my friend did, what my friend did was get fresh ingredients. What I would do, lo que yo haría, what I would do is sell my product in new markets. Siguiente. What I'm saying is, what I'm saying is that it is not an easy task. It is not an easy task. Y la explanation que yo le daba. Espérenme un segundo. Voy a hacer una anotación aquí. Ok, esperen. Ok. Aquí, fíjense que esta es la cláusula. What you need. Esta es la cláusula que ustedes ven. Pero dice que después va seguida de cuál verbo. Decía ahí en lo que les expliqué yo. Be. Be, correcto. Y cuál es la forma del verbe que tenemos aquí es. You. Is, is, is. Esa es la forma del verbo to be. Recordemos que el verbo to be es am, is, are. Is, are. Y en pasado son was y where. Where. Very good. Ahí está. Bien. So, is. Aquí es, miren. What you need is. Y luego sigue con un complemento. Lo que tú necesitas es, what you need is to have a great product. Luego volvemos con otra cláusula y ponemos what my friend did, lo que mi amigo hizo. ¿Y cuál es la forma del verbo to be que tenemos en este? Was. Bien. Very good. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Perfecto. Entonces, el otro tenemos what I will do y, what I will do, ¿cuál es el verbo to be ahí? Is. Is. Very good. Siguiente. Otra vez volvemos. What I'm saying es la what cláusula. Y el verbo to be es. Is. Is. Ok. Entonces, ¿qué hago yo básicamente con una what cláusula? Yo, in, I give an introduction, doy como una introducción y luego explico qué es lo que se hizo. O qué es lo que se necesitó. O qué es lo que yo haría o lo que yo estoy diciendo. What I'm saying is, lo que yo digo es. What I will do is, lo que yo haría es. Ok. So, basically, what in that case es lo que yo o lo que, si ponemos un sujeto puede ser, he, en este caso aquí ponemos my friend. Ok. So, for example, hagamos un ejemplo ahorita de algo que está pasando en la clase. Yo digo, what, vamos a ver a un participante aquí. What Carla, ok, porque Carla en un momento se levantó y nos informó, ¿verdad? Entonces, dice, what Carla did was to tell the teacher, o what Carla did was to stand up for a while. Lo que Carla hizo fue pararse un ratito. Ok. What Carla did was to stand up. Ok. Ese es un ejemplo de una what cláusula. No hay mucha ciencia detrás de esto. No hay mucho, no es muy complicado todo esto que les estoy explicando aquí. Simplemente es entender que primero va la cláusula del what. Y la cláusula del what, si se fijan aquí, tiene what. Luego tiene sujeto. Verbo, que es la acción principal. Luego tiene el is, que mencionaba que es el importante ahí. Y luego vuelve a aperturar con un verbo en infinitivo. Aquí, siempre el tú es para darle acción al segundo verbo, si lo ando junto, ¿verdad? Ok. Y aquí un complemento. Simplemente un complemento. Lo más importante es que sepan ustedes esto aquí. What, sujeto. Aquí volvemos, miren. What, subject. Me quedó bien recta esa línea. Luego tenemos la acción principal que es did. Y, of course, de nuevo tenemos el verbo to be. Ok. Con esa información, ahorita ustedes van a resolver, un segundo, van a resolver las que están acá abajo. Miren. My best friend just opened his own shop. Mi mejor amigo abrió su propia tienda. Ok. ¿Cuál cláusula de what creen ustedes que se podría aplicar en ese caso? My best friend just opened his own shop. What my friend did was open it in a good mall. Yes, very good. No pude ver de quién fue la participación. ¿Quién fue? Alessandra. Alessandra. Muy bien, excelente. Entonces, lo que ustedes van a hacer es completarme estas oraciones. Ok. Completenlas ahorita. Les voy a dar un minutito o dos minutitos para que los hagan ustedes. You do it by yourself. Y después vamos a comparar preguntas con los compañeros. Vamos a comparar las respuestas. Lo que les necesito que hagan todos ahorita es responder eso. Voy a volver a compartir la pantalla. Porque ya no los veía. No sé por qué no los veía. Ok. ¿Llegamos esto todos ahorita? No sé por qué. No sé por qué. No sé por qué. Gracias. 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 ¿Cómo vamos? Yo les estaba hablando y no me daba cuenta que mi micrófono estaba apagado. Ok, ya les voy a preguntar a los que veo más estudiosos. Recuerda, mic, el micrófono, mic has to be open when you are speaking. Tiene que estar abierto el micrófono o activado cuando están hablando. Si no están hablando, the mic will be better off. Está mejor así apagado el micrófono para mientras. Así ustedes, pues, si pasan vendiendo agua a esta hora no nos vamos a dar cuenta. Solo cuando you have an opinion. Ok, that's it. ¿Terminaron? Si ya terminaron, voy a pedirles por favor que me pongan un thumbs up. Un dedito arriba. Thumbs up if you finish. If you're done, please give me a thumbs up. Nobody has finished. Nadie ha terminado. Ok, Ronald dice que, yes, thumbs up. Ronald ha terminado. Very good. Rafael dice que también. Alessandra también. Very good, very good. Noa. Very good. Very good. Very good. Very good. Ahora le voy a decir una cláusula de what, John. What I'm going to do is. To send you to the breakout rooms. Y van a comparar respuestas con los compañeros en una breakout rooms. Un minuto. Van a comparar respuestas así. Y después volvemos. Súper rápido. Very quickly. To hear. So, voy a abrir las mismas que estábamos. Así que todos. Vamos a movernos. Vamos a ver. Vamos a ver. Gracias. Gracias. ¿Ahí estamos bien? Ok. ¿Marlo? No. Ahí viene, ahí viene. No, ahí está Marlo. Ando un poco lento el internet, creo. Ya viene Marlo en camino, ya viene. Para mientras comparen respuestas ustedes, ¿ok? Pues ahí con Marlo comparan. Very good. ¿Y productos online? Ajá. Y la... Lo que digo es que no hay demanda. I'm saying, is there, is no demand. Ahí no hay demanda. Ahí no hay demanda. Ajá. Ajá. Yo creo que así es. Y... Ok. Y... Entry? I don't... Don't know where... It has to... Entonces, I don't know where she has to start. Eh... What I'm saying is... What I'm saying is... Promote the product online. y la tercera la tercera ¿cuál piensa en qué? la número 3 I don't know where she has to start what I would do is promise the product online vaya ven que Marlon ya venía yo le dije si es que no sé cuánto se tarde esta cuestión en conectarme a ver y la 4 my friend it was it was opening opening my friend it was opening in a good mall what they need is lots of information what she would do is promote the products online what are saying what no what the people saying is there is no demand what do you mean you finish here yes yes well los dos dijeron yes y Brandon se quedó como ah maybe si terminamos pero no sabemos si está bien va vamos a volver a la principal ahorita teacher tell me yes we need your help necesitan mi ayuda claro claro por eso estoy aquí no se preocupe en la número 4 en la número 4 ¿tienen más dudas? yes ok no se preocupe no se preocupe vamos a llegar ahí los demás todos tienen dudas ahí o hay uno que no que diga que la 4 la tiene completa no vamos a ver entonces we're gonna see that's why we're here so let's see the first one voy a compartir la pantalla para que podamos leerla al mismo tiempo I'm gonna ask a person to read the sentence ok so you're gonna read the sentence and you're gonna tell me the answer o sea me va a leer la oración así completa desde acá and here you're gonna tell me the answer and then you're gonna continue telling me or saying the sentence ok so number one vamos a ir aquí con Boris que lo veo con ganas de hablar so Boris ¿cuál? number one ok my best friend just opened his own shop what my friend did was open it a good mall mall ok very good Boris very good thank you salió fácil porque es la que habíamos hecho juntos pero that's ok reyes de jesús number two please number two many people want to start their own business what you need what they want what they need is what you need well that can be what you need it's ok what you need is a lot of information what you need is a lot of information very good reyes that's correct if you have it like that that's correct ok vamos ahora with Carla Carla no la he escuchado mucho hoy así que voy a escucharla a usted turn on the mic actívanme el micrófono para poder darme la respuesta please ok ok don't know where she has to start where start to ease promise the products only ok that makes sense tiene sentido lo que me dice but the answer but the answer hay otra answer para esto hay alguien que tiene a different answer for this yes yes Alessandra dígamela what I'm saying en la number three yes yes number three entonces le queda I don't know where she has to start what I'm saying is promote the products online yo creo que aquí es what she will do she will do what she will do what she will do ahí están ahí están correcto pero como está dando una opinión propia que que es lo que debería hacer ella entonces ¿cómo le pondrían? ¿qué sujeto? what what ahí estamos bien what what I will do yes correct what I will do is promote the products online ahora una de las respuestas que me dieron para esta en realidad y den la respuesta de la number four así que ya les estoy dando una pista ahí de quién y de cuál es la number four so Josué yo lo veo con ganas de responder Josué dígame ¿cuál es la number four? people don't buy don't buy any products because they can't what I'm saying is there is no demand ok what I'm saying is there is no demand yes that's correct si ustedes lo tienen así that's correct so number one sería what my friend did number two what you need number three what I will do number four what I'm saying is ok y si lo tienen así that is very correct ok very good esta palabra solo le voy a dar pronunciación business business ok business product products las vocales es importante que ustedes sepan que las vocales en inglés no suenan como las vocales para nosotros en español ok so that's very important promote esta que está aquí promote lots lots is lots of information information ok demand demand ok own esta palabra puede ser difícil miren own es como propio ¿verdad? ok their own business su propio negocio su propio negocio ok creo que estamos bien ahí la siguiente actividad entonces como en la clase pasada hicimos pupusas hicimos pupusas hicimos fresco hicimos muchas cosas en la última clase no les dio hambre algunos de ustedes quizás estén hungry yo no porque ya había comido pero ya vamos a poner el negocio ya nos dijo quien Manuel nos dijo que lo íbamos a poner afuera de su casa muy bien así lo que vamos a hacer ahora ok vamos a hablar sobre un product les voy a compartir está aquí en esta parte abajito ok vamos a hablar de un producto dice aquí your turn prepare a two minute presentation ok una de dos minutos van a preparar una presentación ahorita con compañeros todos me van a hablar en esa presentación everybody les voy a dar tiempo para que la preparen así que don't worry don't worry about it ok so you're going to prepare a presentation about a product from your company pueden elegir un producto de una compañía de alguno de los compañeros que sabe como se produce o pueden elegir uno que ustedes that you know how it's made como se produce that you know how they produce it ok introduce important information van a introducir la información importante de este product using what cláusulas utilizando las cláusulas de what for example si me van a decir in my company we needed new products en mi compañía necesitamos nuevos productos in my company we needed new products what we did was to get new ideas ok en mi compañía necesitamos nuevos productos lo que hicimos fue obtener nuevas ideas un ejemplo entero de lo que vamos a hacer es voy a pensar en un producto so let's think about the product esa es la primera cosa que van a hacer tengan ahí en mente agendado lo que van a hacer ahorita primero van a pensar un producto ok so then van a introducir o van a presentar introduce significa presentar you're gonna introduce the most important features las cosas más importantes de este producto diciendo what clauses ok so for example the new product is a computer we needed new parts what we did was to buy them in China for example necesitábamos nuevas partes las compramos en China otra puede ser como we open a new shop in Santa Tecla what we I don't know what we needed or what I would do is to place it in I don't know Santa Tecla Santa Tecla Merliot place it in Merliot ok en a I don't know como se llama Plaza Merliot hay una plaza ahí verdad so I will place it what I will do is place it en Plaza Merliot lo que yo haría sería ubicarla en Plaza Merliot so van a hacer oraciones así para presentarme el producto pero todos me van a hablar eligen una persona one person is going to talk about the product me va a decir cuál es el producto then the other ones are going to tell me the important things about the product using what clauses utilizando las cláusulas de what voy a volver a asignarlos pero voy a ver si esto me deja asignarlos en grupos diferentes porque quiero que trabajen con otros compañeros cuántas personas sabemos las mismas options ok vamos a ir con otros compañeros son creería yo que van con otros compañeros no me vayan a andar con los mismos ok vamos let's go everybody to the breakup rooms please peace Marlon en Ronald. Bueno, Marlon se tarda su internet. Let's get it. Hello. Hello. Questions. Questions. ¿Tienen preguntas? Aún no. Aún no. Están pensando en el producto. Ok, ok, very good. Keep thinking. Ya vuelvo. Yo pienso que puede ser del agua, como hacen el agua en bolsa. Ok. Como la, como la, como la, como la, procesan, procesan, ajá, ajá, como la procesan. Eh, en bolsa, así, bolsa. Ok. Ok, ok, empecemos. No sé, Leonora, ¿qué opinas? Ok, it's good. Ok, vamos a ver. Yo digamos que, lo que me cuesta es la, como lo, como el, como van a ser la pregunta. No, son preguntas, recuerden que no son preguntas, son, como una descripción. Es una oración con una descripción, como decir, the water was, I don't know, the water needed to be fresh, el agua necesitaba estar fresca, the water needed to be fresh. We, what we did was to get it from the local river. Lo que hicimos fue obtenerla del río local. Eso es lo que me van a hacer. Ok. 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 It's a trainer. Ok. 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 So, our products is, its uh, training service? Mhm. Oh sir, Mushroom, of the Internet Service. All the service, Internet Service, internet service that's what is your product? It's the stands for entrar. Oh, un centro de entrenamiento. Ok, muy bien. Lo que necesitas es un buen lugar. Y lo que necesitas es un buen internet también, ¿cierto? Sí. Para preparar... Wow, me están creando toda una presentación. Claro. Eso. Muy bien, muy bien. Son los únicos que he visto hasta el momento. ¿Cómo dices? Plantar café. Bueno, pero es que ahí sería el... Grow coffee. Ahí sería que necesitamos el terreno para plantar. You need... Es un buen... Lo que necesitan es un terreno... Para sembrar. Café. Yes. Ok. Sock coffee. ¿Me escuchan? Sí, sí pueden. Yes. En realidad, yo diría más que todo como grow, porque es el verbo correcto para ese tipo de cosas. We need the land to grow the coffee. Necesitamos la tierra para crecer el café. So, we need the land to grow the coffee. What we need is the land to grow the coffee. Yes. G-R-O-W. Yes, that's correct. That's correct. That's correct. So, the coffee. We need the land to grow the coffee. Ya voy a volver para que si necesitan más ayuda. Ok. I'll be back. Ok. And then, is find the best place in the city to... Was? Lo primero que hicimos was, no? Pasado. What we did... What we did was... What we did was... What we did was... What we did was... Do you need any help or you're okay? What we did was... We are thinking about the creation of a new restaurant. So, we are thinking... We can say... What we did is find a beautiful place in the city... With the purpose of enjoying a beautiful view. Mm-hmm. What we can do is bring your family and enjoy our foods and the beautiful view. Mm-hmm. What we can offer to you are hamburgers and hot dogs. Hamburgers. Hamburgers. Hamburgers, hot dogs, and pupusas. Entonces, estamos pensando en algo así, teacher. Miren, hay unos compañeros, les voy a dar ahí... Pues creatividad de cada quien, pero si pueden utilizar algo visual... Para hacer la presentación, that would be perfect. Estaría perfecto. Okay. Like a... PowerPoint, or something like that. Something like that. That would be perfect. Yes. Okay. Solo le digo ahí, verdad, el tip, porque... Lo vi en el grupo anterior y dije yo... That's interesting. Mm-hmm. Okay. Okay, bye-bye. Okay, bye-bye. Okay, bye-bye. In their... To use... In their house. Hello, guys. How are you? How are you? Because they want to use... Miren, algunos de ustedes, some of you are working on the PC. The PC. Algunos están en la PC. O no? Yes, I... Me puede hacer una PowerPoint presentation para que le sea más visual y me la comparte cuando les toque presentarlo. Ah, okay. That would be better. That would be better. Les ayude a ustedes a seguir el patrón. Yes? Mm-hmm. Uh-huh. Yes. Okay. Okay. No se me pongan nervioso, no se me pongan nervioso. I'm trying. What is your product? It's... T-shirts. T-shirts? T-shirts. 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 Okay, and... Do you have questions for me? Tienen preguntas para mí? Um... T-shirts. 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 imágenes ahí tienen un teléfono y van a presentar imágenes eso puede funcionar o como ustedes vea solo les digo que sean un poco creative a un poquito de la creatividad verdad yes okay do you have questions for me tienen preguntas para mí yes i have we have a a shoe store a shoe store yes okay and i we we need to introduce a new style a new shoe style okay you need to present a new style of shoes miren para una hay un verbo en inglés que es como para lanzar al público un nuevo producto y esta palabra es launch to launch a new product lanzar un nuevo producto lo pueden decir así what we need is no se les olvide list ahí porque es importante va después de la cláusula what we need is to launch a new product no se me mejor pide list que es importante la un ch lounge l a u n c h okay okay yep bye voy a volver dentro de otro rato okay good keep working do you have questions for me tienen preguntas para mí el t-shirt tiene que ser exactamente eh descripción de todo el producto no solo díganme cosas importantes por ejemplo si van a vender un tipo de un nuevo tipo de pupusa verdad entonces van a decir what we need is a new pupusa style right okay we need we need we need a new pupusa style what we will do lo que nosotros haríamos what we will do is to add colors okay añadir colores what we need is to add colors o solo me tienen que decir como unas cuantas oraciones así del producto y después de lo que necesitan agregar ahora i have a question are you working in your pc están trabajando en sus computadoras yes or no no hay alguno de ustedes alguno de ustedes que pueda saber cómo utilizar una presentación de powerpoint saben hacer presentaciones de powerpoint o no yo puedo hacerlo pero me toma tiempo me toma tiempo estar ahí ajá sí me tomaría tiempo lo que bueno lo que estaba haciendo estamos tomando nota aquí en los notebooks en los cuadernos no ok ok yo les daba yo les daba una idea pero si les sale más fácil hacerlo de esa manera de esa manera es perfecto ok sí ok ok dígame carlos no le escuché se cortó se puede trabajar la pantalla sin salirse del zoom en mi computador sí pero lo que podrían hacer es compartir pantalla con sus compañeros si se fijan abajo en su pantalla van a ver un botón verde de compartir pantalla y ahí pueden compartir la presentación si la están haciendo pero si es muy complicado para ustedes de verdad de verdad no hay problema estás ok estás ok ok vamos a intentarlo en otra ocasión yo puedo hacer la presentación pero usted puede hacer la presentación dice sí puedo hacer la presentación pero yo yo tengo el problema de que la el tema que estamos viendo yo no lo encuentro en el manual que me aparece y no sé por qué no sé si no no está en la página correcta o qué y qué página está usted tiene que ser la página 12 pero se le queda congelada la imagen yo creo que es el internet y ahorita estoy en la página 12 y lo que me aparece lo que me aparece es product development y me aparece me aparece una conversación de alejandro el papá quizás no bajo el material correcto y este ronald en en el curso usted le aparece principiante 5 sí ajá es lo que estaba viendo que me aparece pero mire ronald no se vaya a ir por el número de página tal vez de arriba sino que abajo le tiene que aparecer un número 2 en un rombo anaranjado así lo ve así en un rombo anaranjado en la página 2 si quieres puedo tratar de compartir pantalla a ver qué es lo que ve pero me lo voy a compartir yo la mía para que usted vea cómo debería aparecerle tal vez el material no es el adecuado no entiendo por qué va eso es lo que tendría que estar viendo usted ronald y mire dice page 12 es página 12 miren miren necesito pasar asistencia de nuevo así que les voy a tomar asistencia súper rápido y luego los voy a mandar aquí a que a que trabajen ok ok entonces sólo voy a corroborar si alguien más se me ha unido y luego no se preocupen que no no van a hacer la presentación ya ahorita les voy a dar más tiempecito nada más quería corroborar la segunda asistencia se acuerdan que tenemos que hacer dos asistencia verdad entonces solamente quiero hacer eso para corroborar porque está viendo la hora y si me iba a pasar ok vamos a hacer eso ahorita para mandarlo rapidito a los breakout rooms de nuevo yo creo que los demás no vienen porque están pensando apúrate apúrate hace eso para que ya lo presentemos so that's why they don't come miren solo tenemos five of you ahí vienen todos ya lo sacó el programa don't worry don't worry tranquilos take it easy take it easy no vamos a hacer la presentación todavía me hace falta darle unos minutitos para que la terminen don't worry así que no se me preocupen no es la presentación aún ahorita lo que vamos a hacer es pasar asistencia ok porque necesitamos una segunda asistencia se acuerdan so voy a corroborar quiénes estaban antes que se ha unido alguien y esto verdad eso seguimos aquí josué sigue estando presente sí verdad vamos con rafael antonio present vamos con marvin paul marroquín present very good a marlon adonai concepción no se unió marlon está aquí si está marlon marlon ahí viene marlon ahí está ya lo vi presente pero que brenda guadalupe present muy bien noa no ahí está ya lo vi no sí ahí está bien very good boris alberto present blanca blanca elizabeth blanca no se volvió a conectar no no se conectó ok ronald osvaldo ah ahí está pero creo que no me escuchó ronald osvaldo está ahí mario ernesto granados present ok ernesto antonio no se conectó no no se conectó sorry manuel edgardo present very good carla lorena ahí está bien eleonora hernández present bien ronald stanley stanley perdón ronald stanley tengo que acostumbrarme reyes de jesús ahí está bien bien alejandra alessandra perdón alessandra alessandra ahí estamos bien y bet carolina present ahí estamos ok les voy a dar otros dos minutitos para que vuelvan a trabajar con su grupo ya fin en detalles vamos a volver a dar la presentación ok ok para la asistencia pero vi cuando se conectó marlo ya le puse presente aquí ok ok very good vamos a volver a las a las break-up rooms ok 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 thanks ok 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 Gracias. Gracias. ¿Tienes preguntas para mí? Ok, esperen, vamos a ver, ahí le vamos a ayudar a pensar. Necesitan, ¿me puede repetir de nuevo cuál era la necesidad, Boris? Tenemos, es un estilo de zapato deportivo. Ok, we need a sports style. What we did was to make it comfortable. Puede ser. Lo que hicimos fue hacerlo muy confortable, yes, comfortable. ¿Cómo dijo? What we did, what we did was to make it comfortable, make comfortable, make it comfortable. Confortable, se escribe igual casi, se pronuncia comfortable. 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 Ok, ya voy a regresar si tienen más preguntas. Ok. Ok, we'll be back. New. 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 No, no me acuerdo. How do you spell it? R. R. I. N. 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 ¿Cómo? Ahí, ahí está correcto. Imagining. Imagining. Ajá. You. Ajá. Imagining. ¿Cómo? Imagining. Imagin. 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 ¿Cómo de imaginar? Imagin. Ajá. Unas nuevas y más, renovar la imagen ahora. Para incrementar la imagen. Renew de imagen. Image. 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 I. Image. I. 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 To increase. para incrementar, to increase, okay, increase, 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 yes. Lo voy a escribir completo. Ajá. I will. I found you in Google Translator. Sí, tícheres que tenemos una duda porque queremos poner what I will do is promote the online service. ¿Es online service o service online? Online service. Ah, pues vaya, eso queríamos ver porque con eso estábamos ahorita que no discutimos. Y casi le veo el Facebook ahí. Si era online o era lo otro. No, online service, that's correct, online service. Ok, ah, pues ahí queda. ¿Tienes más preguntas para mí? ¿Tienes más preguntas para mí? ¿O estás bien? Decimos que estamos bien. Ok. ¿Y ya tienen la presentación? ¿Están listos para se presentar? Yo creo que sí. Ok, bien. Solo voy a quitar esto. No sé ni cómo se quita, pero yo lo voy a hacer. Ahí está. Bien, bien. Solo voy a participar en los demás. Permítanme un segundo. Nada. Es voluntario. Están hablando de pagos. ¿Qué pasó? Dice, you can read. The farmers need the land to grow the coffee. Espérenme a valer. The farmers need the land to grow the coffee. After a year, they can harvest the coffee and put the beans in the sun because it's very important for it to dry. Dry. Hasta dry, déjenle. Sin el ING. Yes, important for it to dry. Yes. Usually, ¿El qué? ¿El qué es plantado? El vino. Ok, pónganle ahí al inicio. They usually pongan it is. O it's. Solo abreviado. E-I-T apostrofí S. It's. It's usually planted in volcanoes. With fresh water. When it's ready. ¿Dónde están las guadclausas? No me estoy fijando en las guadclausas. Creo que no. Es lo más importante. A ver. Igual, Juni. Ahí está el ING. Ahí está el ING. Vaya, vaya. Miren, 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 miren. Si me permiten hacerles una corrección aquí, déjenme hacer una anotación. Espérenme. Voy a ver si puedo hacer anotaciones. Espérenme. No puedo hacerles anotaciones aquí. Bueno, miren, solo les voy a explicar así aquí sobre. Dice. It is usually planted on volcanoes with fresh water. Lo que yo pondría es. It. It needs fresh water. Necesita agua fresca. Ok. It needs. Needs con S al final. No se les olvide es. Quítenle aquí. Ahí donde tiene la it. Quítenle la S y el apóstrofe. It needs fresh water. Ok. Ahí ponen. What they do. What they do. They. Ahí dice. J. What they do is. To plant it. To plant it. Is to plant it. On volcanoes. Volcanoes. Y ven. Solo quítenle ahí with fresh water. It needs fresh water. What they do is to plant it on volcanoes. Necesita agua fresca. Entonces, se planta en volcanes. ¿Verdad? When it's ready. The farmers take it to the meal. And then. Sell to Starbucks. Oh. A sort of Starbucks. Supermarket. And to export. Ahí la pueden también cambiar la what clause. Miren. Vamos a ver cómo le podría quedar. Miren. Teacher. Miro. Este. Donde dice. The farmer. Le puedo. Miren. What. Farmers. Is need. Ok. Ok. Pueden poner. Need. 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 What farmer. Need. Is. Pero ya pusieron need una vez. Ah. Entonces, puede ser que. Hmm. They. That's what I'm saying. Ajá. Pueden decir como. They sell the product. Products. To Starbucks. Y ya ponen esas cosas, ¿verdad? Como. They sell the products. To Starbucks. The supermarket. And to export. What they need. Is. Is. To take it. To the meal. Ok. Como al revés la oración. Para venderlo. Lo primero que necesitan es. They need to take it to the meal. Right. Lo dejo con esa idea. Porque tengo que ir a ver a los otros grupos. Esperemos. 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 Solo que lo ordeno. Ok. ¿Cómo vamos? Muy bien. Aquí vamos. Inventando. Wow. Me da bien toda esa presentación que me están haciendo. Wow. Impressive. Engineer. ¿Te presentes? Ajá. Estoy viendo. Estoy viendo. Estoy viendo. Esperen. Le voy a mandar un. Wow. A puppy ingredients. Muy bien. ¿Cuál? Así la dejamos, ¿verdad, Noah y Rafa? Solamente con esas dos, ¿verdad? Yo digo que esas dos nos sirven bastante para agarrar la idea. Sí. Vaya, entonces no sé. En el orden de lo que tenemos en el chat, creo que sería para la presentación, para decirlo. Primero, lo que tenemos como uno. Veámoslo. Quiero ver. Lo primero sería la tres, luego la cuatro y luego la dos, para leerlo en ese orden. Entonces, ¿cómo quería el orden? Lo uno, ¿el uno? Ajá. Ya iba a hablar con el micrófono apagado. Hola a todos. Hola a todos. Bienvenidos de nuevo. So, it took a long time. Tomó un poquito de tiempo. So, what we're going to do, miren, what we are going to do, estoy utilizando una Watt Claus. Entonces, what we're going to do is to present the slides or the presentation, como ustedes lo tengan, at the beginning of next class. So, por favor, sean puntuales en la siguiente clase, a las 8 p.m., ¿ok? A las 8, todos aquí, porque no saben a cuál grupo voy a elegir primero, ¿verdad? Entonces, solamente una presentación corta. Es corto lo que vamos a hacer, muy corto. Producto y unas oraciones con Watt Claus. Entonces, son 6 grupos, 6 teams, ¿ok? So, you will have 2 minutes per presentation, 2 minutos por presentación. So, that will be, ¿cuántos? 12 minutes, ¿verdad? Serían 12 minutos de presentaciones. And they'll be it. Depende. Si tienen preguntas, you can always ask me. Siempre me pueden preguntar si tiene, eh, Carlos, ¿tiene una pregunta? ¿Pie ahí? No, teacher. ¿No? ¿Todos bien? Yes. ¿Ya se van a dormir todos? Ok. Very good. So, what we're going to do. A cenar. I do the homework. Yes, yes. To have dinner a esta hora, bueno. I do the homework. And do the homework, Marvin. Very good. Do the homework. No se les olvide comentar en el post. En media hora va a estar listo. O lo pueden comentar mañana. Y no se les olvide hacer las tareas. Please, do the homework. Please, ¿ok? Because you need to do it. Ok. Si no, pues nada. Nada. Esto se complementa. Es 50% clases, 50% plataforma. ¿Ok? Ok. Yes, yes. ¿Y el discussion forum de esta clase, qué sería? Lo que vamos a comentar. En el discussion forum de esta clase voy a necesitar two sentences with what clauses. Solo dos oraciones con what clauses. Two sentences. Ah, ok. Así como las oraciones de aquí, dos ejemplos suyos. ¿Sí? Ok, gracias. Bye, bye. 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 ¡Gracias!